Pues destacaría programación y destacaría señales y sistemas por ser los pilares básicos yo creo que de lo que es todo el desarrollo de las telecomunicaciones. También destacaría física y cálculo porque digamos que son los que nos permiten llevar todo lo que es conocimiento teórico al mundo real y nos permite desarrollar teorías acerca del modelo de funcionamiento del mundo. Me gusta programación porque hacemos varias prácticas, no es de estudiar mucha teoría, las prácticas son más interesantes. Pues bueno, nuestra carrera tiene mucha formación de programación y de redes de ordenadores, pero también física y matemáticas y bueno, si asignaturas a destacar yo destacaría la de sistemas y circuitos, que es una asignatura complicada pero a mí me gusta bastante. Sí, las instalaciones sí que están muy bien, los laboratorios tienen ordenadores bastante nuevos y rápidos y los laboratorios de física y ISO también están muy completos. Generalmente utilizamos nuestra clase y los laboratorios y la verdad que este edificio para ser de los nuevos está bastante bien. Luego tienen las salas de ordenación para descansar un rato, el comedor está bien, las salas de ordenadores siempre tienes acceso a ellas. Y además tienes todo tipo de ordenadores, todo tipo de sistemas operativos y laboratorios, todo, y siempre tienes acceso a todo. Las prácticas, pues digamos que tenemos algunas prácticas como puede ser la de circuitos o señales, que nos permite utilizar la instrumentación del laboratorio para comprobar que nuestros cálculos teóricos se corresponden con lo que debería de dar en la realidad. Y eso dentro de lo que cabe nos permite llevar lo que es todo lo que hemos aprendido en clase y en casa a lo que es material físico que permite que experimentemos con lo que hemos aprendido. Pues hemos hecho prácticas en Aro, en programación y en física, todas con los ordenadores, menos la de física, que ha sido en laboratorios de física muy diferentes, de células solares, transformadores... Generalmente lo que más hacemos son prácticas en los laboratorios de ordenadores, sobre todo con Moodle o con programación en ARA y demás. Pues las prácticas, pues tienes que ir a los laboratorios, te dan memorias y tienes que rellenar cuestionarios y hacer montajes. En general, la mayoría de los profesores se portan bastante bien con nosotros, se atienden bastante al alumno, ofrecen bastante tutorías y nos orientan bastante bien en lo que es el grado de Bolonia y nos permiten entender cuál es el funcionamiento de la universidad desde el primer día que llegamos. Pues los profesores son muy buenos, en especial el de álgebra que en las clases sí que las da muy amenas, haciendo muchos problemas y dando poca teoría, solo nos dedicamos a hacer problemas. Bueno, los profesores son bastante agradables, nuestro profesor de sistemas y circuitos es una persona que explica fenomenal, porque a mí me encanta cómo explica. Y en el semestre pasado tuvimos el de expresión oral, que la verdad el señor es muy majo, también explicaba muy bien y la verdad me gustan bastante, no he tenido ningún problema con ninguno de ellos. Los simpáticos jóvenes son cercanos, están siempre en el campus y siempre se ofrecen a echar una mano o a ayudar.